El Papa Francisco afirma que Naciones Unidas no tiene poder para detener las guerras. En una entrevista con la Agencia Argentina de Noticias Telán, publicada este viernes, el sumo pontífice analizó el papel de las Naciones Unidas al ser consultado sobre si es posible conseguir la paz a través de la intervención de los organismos multilaterales. Después, valentía y creatividad. Sin esas dos cosas, no vamos a tener instituciones internacionales que puedan ayudarnos a superar estos conflictos tan graves. Para Global 80, les informó Ana Arias.